Aparece el fuego, el capullo que herminó Se adormece en sombras, palidece su color Deseando cielo, la semilla despegó Antes era un orgullo, ahora parece una flor Deseando cielo, la semilla despegó Quien desea hablar me quise pedir opinión Soy una cobarde, mi silencio resultó Entonando marchas, la guitarra del Señor Muros de elegancia, esconderé el corazón Deseando cielo, la semilla despegó Antes era un orgullo, ahora parece una flor Ahora parece una flor Ahora parece una flor Amén